Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de Metodología de la Investigación. El video que estamos presentando el día de hoy es el video de Introducción a la Asignatura. Y es así como vamos a llegar a conocernos y empezar a trabajar. Empezaremos primero por hablar sobre el resultado del aprendizaje. ¿Qué es lo que esperamos que logren los estudiantes una vez finalizado el curso? Dice claramente, el estudiante será capaz de aplicar los procedimientos de la investigación científica en el campo de su disciplina académica con la finalidad de generar nuevos conocimientos. Quiere decir que una vez culminado el curso, nosotros como estudiantes podremos no solamente continuar con las líneas de nuestra carrera, sino aperturar nuevos conocimientos en la misma. De manera que solucionaremos problemas que no tenían manera de solucionarse hasta que se aplique la investigación científica. Es por eso que mencioné en la segunda parte, la presente asignatura, contribuye al logro del resultado de capacidades para identificar, formular y resolver problemas. ¿Listo? Entonces, nuestro curso de metodología de la investigación nos va a permitir identificar, formular y resolver problemas que están presentes en el campo de nuestra disciplina académica. Muy bien, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues procederemos a hablar sobre el contenido del curso, qué temas se van a tratar y cómo estos temas nos van a ayudar a identificar, resolver los problemas que están presentes en nuestra área de desarrollo o disciplina. Vamos primero a hablar sobre la primera unidad. ¿Qué es lo que se va a tratar en la primera unidad? Dice, enfoques de investigación y planteamiento del problema. ¿A qué se refiere con ello? Pues simplemente lo que vamos a hacer es aprender cuáles son los enfoques que puede tener una investigación científica y cómo vamos a generar el planteamiento correcto del problema de investigación. En la mayoría de textos metodológicos nos hablan de que una vez formulado correctamente el problema, la investigación científica está en un ya 50%. Entonces es sumamente importante que en la primera unidad, nosotros culminemos esta primera unidad con un problema de investigación ya formulado adecuadamente. Siguiente punto es el marco teórico, hipótesis y marco metodológico. Toda investigación no puede partir de cero, siempre parte de algún punto. Este punto es el marco teórico. Newton decía, por ejemplo, si he mirado o he logrado mirar más lejos es porque me he apoyado en hombros de gigantes. Correcto. Entonces para nosotros apoyarnos en hombros de gigantes necesitamos apoyarnos en el marco teórico. ¿Para qué? Para que sepamos exactamente el estado en el cual se encuentra el problema que queremos resolver. Y luego de comprenderlo correctamente recién podríamos hablar de un marco metodológico que es aquel que nos permite buscar la solución del problema planteado. Continuando con los temas, vamos a desarrollar la unidad número 3, técnicas de recolección y análisis de datos. En las cuales vamos a basar nuestra investigación para levantar la data que es necesaria para solucionar el problema que estamos planteándonos en la primera unidad. Lo que queremos aquí en la tercera unidad es entender cuáles son las técnicas que vamos a utilizar para recolectar y cómo vamos luego a analizar los datos ya recolectados. Por último, la cuarta unidad nos va a hablar de los aspectos administrativos del plan de investigación. Hablaremos un poco de lo que es el presupuesto, hablaremos un poco de lo que es el cronograma, porque hay que entender que toda investigación, grande o pequeña, requiere de cierto presupuesto y de cierto cronograma que nos permita llegar a concluirla o llegar a cumplir con los objetivos planteados en el proyecto de investigación. Estos cuatro temas, unidad 1, 2, 3 y 4, nos van a permitir entonces aprender a plantearnos adecuadamente un problema, trabajar en resolverlo y llegar a una solución. Eso realmente es lo que se hace en ciencia, ¿no? Ciencia es netamente investigación, vislumbrar un problema, trabajar en resolverlo y llegar a una solución. Muy bien, entonces conociendo cómo es que o cuáles son los temas que vamos a tratar en nuestro curso, vamos a ver ahora cómo es que se va a evaluar, cuál es el sistema de evaluación que se tiene planteado para el curso de investigación. Este sistema de evaluación, obviamente, está enfrascado y está también expresado en el sílabo, así que ustedes también lo pueden verificar allí. Vamos a tener una evaluación de entrada, que esta evaluación es un prerequisito, va a ser una prueba objetiva de preguntas para resolver, para marcar, y no tiene ningún tipo de peso, como ya ustedes saben, ¿no? Es simplemente un requisito, ¿para qué? Para que nosotros podamos, como dice acá, es una evaluación diagnóstico, para que nosotros podamos, como docentes, diagnosticar el estado en el cual los estudiantes están ingresando al curso y orientarlo para que no sea repetitivo, no se toquen temas que ya se conocen o se profundicen en aquellos temas que tienen cierta dificultad, se enseñen con mayor esfuerzo, ¿no? La siguiente evaluación que se va a tomar, y esta sí, ya tiene un peso, es el consolidado 1 o el producto académico número 1. Este producto académico número 1 únicamente incluye la primera unidad y se va a evaluar a través de una prueba mixta, que va a incluir preguntas para marcar, como también preguntas de desarrollo. Esta prueba mixta tiene un peso de 20%. Para nuestra siguiente evaluación vamos a trabajar con la evaluación parcial o producto académico número 2. Este producto académico número 2 va a comprender la unidad 1 y la unidad 2. El producto académico número 2 no es una evaluación con pruebas, sino que se va a evaluar a través de una rúbrica y tiene un peso del 20%. ¿Y qué cosa vamos a evaluar con la rúbrica? Pues un trabajo, un informe que ustedes tienen que presentar que incluya los temas tratados en la unidad 1 y en la unidad 2. Posterior vamos a hablar ya del consolidado número 2 o del producto académico número 3, que evalúa únicamente la unidad número 3. Esta sí va a ser evaluada a través de una prueba mixta. Otro 20% más, que en suma estas tres unidades nos dan 60%. El 40% restante de la nota final van a ser de la evaluación final. Esta evaluación final se va a evaluar por dos formas. Se va a utilizar dos instrumentos, una rúbrica y una prueba mixta. Y esta evaluación final incluye todas las unidades. ¿Qué quiere decir? De que la evaluación nosotros vamos a tener que presentar un trabajo final y este trabajo final va a ser evaluado por una rúbrica e incluye todo lo trabajado en el curso de metodología de la investigación. Este trabajo final es un proyecto de investigación. Un proyecto, nada más. No quiero que salgan a campo, ni levanten información, ni la procesen estadísticamente. Simplemente lo que queremos al final del curso es que se presente el proyecto de investigación que podría ser para después desarrollarlo de repente en seminario de tesis. Entonces vendría a ser un proyecto. Pero adicional, el sílabo nos exige que también evaluemos esta evaluación final a través de una prueba mixta. O sea, una prueba de preguntas para marcar y preguntas de desarrollo. Así que entre estas dos estará la nota correspondiente al 40% de la totalidad del curso. ¿Listo? La evaluación sustitutoria en este caso no aplica, así que no vamos a tratar sobre esta evaluación. Listo. Eso sería lo que tenemos que hablar en el contenido o en lo que debe contener nuestro curso de metodología de la investigación. Para ya cerrar este video introductorio, quisiera dejarlos con una pregunta motivadora. ¿Por qué es importante aprender a investigar? ¿Por qué profesor tengo que llevar este curso? Solamente porque me lo exige la currícula, ¿de qué me va a servir el curso de investigación? Pues la pregunta va por allí. ¿Alguna vez te has enfrentado a un problema o dificultad? Obviamente que sí, todos nos hemos enfrentado a un problema o dificultad. Y a veces hemos pensado, esta debe ser una buena solución, esta sería una mejor solución, debí de haberlo solucionado así, debí de haberlo solucionado así, o de repente no tiene solución a este problema. ¿Cómo nosotros podemos comprender, cómo podemos hacer, cómo podemos aplicar los conocimientos que nos brinda la universidad para solucionar problemas? Pues como ya habíamos visto al principio, el curso o la asignatura contribuye al logro del resultado de capacidades para identificar, formular y resolver problemas. La metodología de la investigación nos enseña cómo resolver problemas, problemas cotidianos, problemas empresariales, problemas dentro de nuestra propia línea de desarrollo profesional. Nosotros vamos a aprender a resolver problemas solamente aplicando la metodología de la investigación científica. Muy bien chicos, entonces, muchas gracias por su atención. Espero podernos encontrar en las aulas virtuales, en las clases a distancia y están invitados todos a participar del curso de metodología de la investigación. Gracias chicos, nos vemos.